Y en medio de las recientes manifestaciones, el expresidente de la República, Manuel Merino de Lama, dijo estar a favor de un adelanto de elecciones. Añadió que la presidenta Dina Boluarte está debilitando la democracia. A su arribo en la ciudad de Chiclayo, el expresidente de la República, Manuel Merino, sostuvo que es necesario el proceso de adelanto de elecciones por el bien del país. La población no solamente va y emite su voto y después se queja de lo que viene sucediendo. Yo creo que no, la población tiene que entender que el Perú, para que pueda mejorar, tenemos que tener la responsabilidad en el voto de saber elegir para no estarnos quejando. Yo vengo recorriendo varias regiones del país y hay unas quejas mayoritarias, fundamentalmente de los gobernadores regionales, de los alcaldes que nos vienen cumpliendo. Y los que conocemos perfectamente. El exmanetario fue crítico contra el gobierno de Dina Boluarte. Tenemos que expresarlo, hay una preocupación. Si bien la esperanza de todos los peruanos era salir a Castillo, la cosa va a mejorar, pero vemos que no hay una mejora sustancial que realmente nos pueda generar la garantía y la tranquilidad de la ciudadanía y a no estar pidiendo adelanto de elecciones. La ciudadanía pide adelanto de elecciones porque no está satisfecha. Y en este libro, El Verdero Golpe, podemos identificar aquellos personajes políticos que están acostumbrados a vivir de la política, que se han impregnado en el Estado, que han copado gran parte de los diversos ministerios. Y en este libro, El Verdero Golpe, podemos identificar aquellos personajes políticos que se han impregnado en el Estado, que se han impregnado en el Estado, que se han impregnado en el Estado.